Les voy a decir que han sido las 24 horas más intensas que he tenido este último tiempo. He tenido una cantidad de mensajes al teléfono que ni se pueden imaginar. Llamados telefónicos de la prensa, diputados, senadores, alcaldes. Agradezco los mensajes de apoyo. Agradezco también muchos mensajes en donde me dicen Gonzalo, cuídate por favor. Ten cuidado. A veces estas llamadas no son lo que parecen ser. Y no me quiero extender mucho, solamente quiero dejar clara una cosa. Si piensan que con este tipo de cosas me van a intimidar, están muy, pero muy equivocados. Arranco el programa del día de hoy en Sin Filtros presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Gabriel, en parte, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches a todos quienes nos ven en su casa. La verdad es que yo no puedo dejar pasar lo que ha ocurrido el día de ayer porque estuve el día lunes cuando se emitieron las opiniones aquí. El día lunes Elizabeth Rodríguez hizo una acusación directa respecto de una fundación que tendría una subvención por parte del gobierno regional metropolitano, donde trabajaría la hermana del ministro Giorgio Jackson. El día martes, me entero, tal como se enteraron ustedes en su casa, que Gonzalo Feito ha sido llamado directamente por el ministro Giorgio Jackson. Yo quiero decir algo respecto a esto. Quiero decir un par de cosas. La primera, no es primera vez que en este programa ocurre que haya telefonazos, cartas u otras medidas de presión indebida. Esto que ocurrió está definido por la 108 convención y declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una forma de presión indirecta hacia la prensa. Los telefonazos son eso y están definidos judicialmente en Chile a través de nuestra jurisprudencia y hay jurisprudencia a este respecto. No puedo dejar pasar que esto pueda ser un atentado directo contra la democracia. Un ministro de Estado que está en un momento de alta complejidad no puede estar llamando a un conductor de televisión directamente porque eso puede significar una presión indebida. Y yo creo que eso es lo que ocurrió en este caso. Ministro Jackson, si usted tiene algo que decir, le voy a decir que venga a este programa. Usted tiene todas las garantías, en este programa no se comen a nadie. Usted viene, se siente y explica. Pero le voy a decir una cosa, ministro Jackson. Este tema ya fue resuelto por nuestra Corte Suprema. La excelentísima Corte Suprema en la causa Rol 95-964 del año 2021 resolvió un caso que quizás muchos no recuerdan. Pero en su momento en el gobierno de Sebastián Piñera, una asesora de Sebastián Piñera tomó el teléfono y llamó a los dueños de la red. Y el motivo para expresarle al dueño de la red la molestia era que se había entrevistado a Hernández Norambuena en la cárcel. Bueno, esto fue motivo de un recurso de protección por parte de la red. Y ese recurso de protección frente a este telefonazo, que es exactamente igual que lo que estamos viendo aquí, fue resuelto por la excelentísima Corte Suprema. ¿Y qué dijo la Corte Suprema respecto a esto? Simple. La persona, esto es, la persona que llama, que es un funcionario del Estado, en este caso un ministro de Estado, en ese caso estábamos hablando de un asesor, aquí estamos hablando de un ministro. La persona, al expresar su opinión en miras a obtener un contenido programático de un medio, no puede sino estar consciente que su crítica tiene el potencial de ser recibida como el parecer del gobierno. Y en dicho entendido, acarrea la posibilidad o el riesgo de incidir en la conducta posterior del interlocutor, en este caso de Gonzalo Feito, por lo que en consecuencia su conducta resulta ser relevante en torno a la infracción del derecho a informar y a ser informado. Este recurso de protección se falló en favor de la red como una amenaza arbitraria e ilegal a la garantía de la libertad de emitir opinión y de informar. Por lo tanto, ministro Jackson, no se esconta, no anda siendo llamadito, los ministros no se comunican de esa manera. Y si usted no quiere que metan a la familia, no meta usted a la familia a los negocios. Porque resulta que mi familia, que no tiene negocios con el Estado, no lo tiene que meter nadie en nada. Cuando uno recibe subvenciones del Estado, tiene que estar dispuesto al escrutinio de los chilenos y chilenas, porque es plata de todos los que pagamos impuestos. Así que ministro Jackson, no se esconda y si quiere decir algo, venga a este programa y no ande llamando por teléfono. Ahí está Gabriel Alenparte. Sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. Y la verdad, muchachos, me encantaría estar así con la energía arriba. Ustedes saben que cada programa partimos con muchas ganas, agradeciendo a la gente que está acá. Pero la verdad, está pesado. Yo ayer lo sentí de una manera, han pasado la hora, lo veo un poco de cantando, lo veo digiriendo. Hay mucha gente que me ha llamado. Me han pasado cosas, la verdad que quiero ser sincero con ustedes. A mí me gustaría a veces, claro, y les pido disculpas no estar con esa energía que estoy siempre. Así que, eso, nada más. Señoras y señores, amigo de la casa, entre Chile y Estados Unidos, ex candidato presidencial, líder del PDG, posible nuevamente candidato presidencial junto a nosotros, Franco Parisi. ¿Cómo estás, Franco? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gusto saludarlo. Oiga, ¿puedes echarle una mirada a esto? Si no hay mucha molestia relacionado a su tema. Cosa que me dejó muy preocupado. ¿Lo puedo comentar? Déjame leerlo un segundito. No, mejor déjame leerlo usted. Ok. Contarle lo que ocurrió ayer en la tarde en el Congreso. Estaban conversando dos jefes de gabinete de mi partido. De la diputada Karen Medina y del diputado Rubén Ollars. Estaban fumando. Y se acerca su ministro, don George Jackson, con su jefe de gabinete. Hablar con ellos. No es común, no es común que a dos jefes de gabinete de un partido chiquitito se acerque el ministro y su jefe de gabinete. ¿Qué ocurre en la conversación? Inicia la conversación el ministro con los jefes de gabinete. Donde muy cordialmente da explicaciones de lo de su hermana y a qué se dedica. Durante la conversación le solicita que por favor, que por favor hable con sus diputados para que no toquen más el tema de los contratos de su hermana. Y que no meta a su familia, a la familia del señor ministro. Obvio con un lenguaje cauto, muy mesurado. Pero estos dos personajes, un hombre y una mujer, terminaron tiritando nervioso. ¿Ok? ¿Por qué me molesta tanto esto? Porque yo lo viví esta cuestión. Y tenga cuidado usted. Se lo digo en su cara. Usted es un gallo bueno. Pero viene la persecución política. Yo sé cómo es esto. Comienzan los telefonazos. Después vienen los carpetazos. Por si no saben lo que es el carpetazo a la gente. Es que impuestos internos. Contra la recaudación tributaria, tesorería, la ANI, la UEFA, la Unidad de Análisis Financiero. Van a hacer su carpeta. Como le hicieron conmigo. Y viene la persecución política, económica y también la persecución a través de juicios mentirosos como los que yo tanto he sufrido. Eso se viene. Ustedes tienen que saber de lo que estamos hablando porque también lo vivieron algunos de ustedes y sus parientes también. Se le viene a usted. A doña Eli no me la van a tocar. Doña Eli es un baluarte de la política y una esperanza de la política del PDG. Y yo sé que le están preparando una carpeta. ¿De acuerdo? La Eli fue muy valiente y nosotros estamos haciendo las cosas como corresponde. Se hicieron las solicitudes de información. Se presentaron a Contraloría. ¿Y qué es lo que recibimos nosotros? Una presión a usted, una presión a doña Eli y una presión a dos funcionarios que ganan dos millones de pesos trasgándose la mugre y viene un ministro con su asesor. Entre los dos ganan, ¿cuánto? ¿16, 17 palos con un poder gigantesco? Ese es el problema en Chile. Nosotros en el PDG hemos sufrido persecución política, persecución económica y persecución de los medios. Desde que yo me metí a política he tenido juicios todos los años. Espero que no le pase. Y si a usted le pasa, tenga la seguridad que va a tener a todos mis parlamentos, a todos mis cores, apoyándolo. Porque no es justo lo que le pasa a usted. No es justo y espero que en esto seamos unánime en el apoyo. Ustedes lo vieron. Usted como representante de la CUT, tenemos algunos amigos conocidos allá y que la pasaron mal. Y por lo tanto no podemos aceptarlo. El asunto es bien claro. Aquí hay que respetar la democracia, pero respetar primero a las personas. Y con esto quiero terminar. El ministro dice que no se meta con su familia. ¿Y cuándo se metieron con mi familia? Cuando un juicio, que era de una carpeta reservada, como muy bien sabe usted como abogado, ¿dijo algo el señor ministro? ¿O profitó políticamente, restando votos? Lo hizo. De hecho, un candidato de la alianza dijo en una discusión que tenía mi carpeta que era reservada. Yo no quiero que le pases a usted. Porque si no lo va a tener que conseguir pegar en Estados Unidos, también como muchos otros que lo ha tenido que hacer. Y eso no está bien, señores. La democracia hay que cuidarla. Pero no cuidarla para los amigos, para la pega a los amigos y para la pega a los familiares. Esa cuestión no la vamos a tolerar en el partido de la gente. Disculpe que me emocione, pero créame que yo no quiero que usted pase lo que yo pasé. No, y la gracia es, Franco. Esto pasó ayer, ¿no? Ayer en la tarde. Esto es concertado y no corresponde. ¿Sabe cómo se desesperan los asesores de los diputados para hablar con los asesores de los asesores de los asesores del ministro? No con el ministro. Cuando lo vieron llegar a Giorgio Jackson con su asesor, se asustaron. Y recordemos que la gente del Frente Amplio, discúlpeme, echaron a decanos, al decano Nahum. Yo estaba ahí. Cuando llegaban estos cabros, era para tiritar a la facultad y los profesores, había que regalarles las notas. Y si no, te tiraban perros muertos. Entonces esta cuestión no es chiste. Yo lo viví y sé cómo actúan. Por eso, por favor, cuiden a la gente y cuiden la democracia, presidente. Disculpe. Ahí está. Franco Parisi junto a nosotros en el panel de Sin Filtros. Amigo de la casa también. Temporada 1, temporada 2, temporada 3. Dicen que es el que más tiempo está en maquillaje. Eric Campos junto a nosotros. ¿Cómo está, Eric? Muy bien. Aclarar que es por lo evidente, ¿no? Yo lo primero es que, por supuesto, no puedo dejar de solidarizar con Gonzalo. Me parece que lo que hace Giorgio Jackson es una soberana estupidez propia de un principiante. Sobre todo en un contexto donde la derecha busca golpear al presidente y él, por torpeza, colabora en esa estrategia. Yo no sé por qué llamarte a ti. Pero, y ahí hago un punto, ¿no? Toda mi solidaridad con Gonzalo.